Solo el año pasado hubo 398 incendios forestales y en lo que va de este año ya se han registrado 177 y más de 130 mil hectáreas de bosques se han perdido. Y escuche bien, lo que el fuego consume en un par de días podría tardar más de 100 años en recuperarse. Por ello, la CONAF y el Ministerio de Agricultura lanzaron la campaña Alto a los Incendios Forestales enfocada en las regiones de Valparaíso, El Maule y Biodío. La nota es de María Ignacia Luengo. El 99% de los incendios forestales, según cifras entregadas por la CONAF, son provocados por el hombre y en lo que va del año, 130 mil hectáreas se han quemado por este motivo. Por eso, la campaña Alto a los Incendios Forestales busca prevenir nuevos incendios y así disminuir las cifras de bosques quemados hasta ahora. Una parte importante, estos vienen de negligencia y otros vienen de intencionalidad. Y por lo tanto, pedimos atención en el uso del fuego, mucho cuidado. No salen los días en que hay viento o altas temperaturas, simplemente no usar el fuego. Y también estar atento a denunciar casos de personas que estén haciendo fuego por las razones que sean. El Ministerio de Agricultura también forma parte de esta campaña, haciendo un especial llamado a quienes vayan de vacaciones a sectores donde el riesgo que se genera algún incendio esté presente, como los campings, donde una fogata o un cigarrillo mal apagado pueden generar un desastre. Los equipos de apoyo de CONAF estarán distribuidos en Valparaíso, que es una región altamente sensible, en la región del Maule, que también es muy sensible, y en la región del Bio Bio, que también es muy sensible. La idea es que los equipos de CONAF estén máximo a dos horas del lugar de donde sabemos se provocan los incendios forestales de mayor envergadura. Lo único que queremos pedirle a la ciudadanía, porque el aumento de los incendios intencionales ha sido excesivo, entre una temporada y otra han aumentado en un 60%, pedirles a la ciudadanía el máximo de responsabilidad, porque el país no solo pierde con los incendios, arriesga vidas también, y el costo de combatir este tipo de desastre es muy alto para el país. La campaña está enfocada a turistas, a quienes realizan quemas controladas, habitantes cercanos a áreas forestales, familias que vayan de vacaciones a sectores similares y también a niños. Además, hay que considerar que provocar un incendio es un delito, y la sanción para quien sea responsable de un incendio forestal va de 5 a 20 años de pena privada de libertad. Para mayor información sobre los alcances de esta campaña, ingrese al sitio www.altoincendios.cl. Y esto se lo contábamos en titulares, ya entró en vigencia la segunda etapa de la Ley de Trabajadoras de Casa Particular. Desde ahora las jornadas deben ser de 45 horas semanales y los días sábados van a ser de descanso, los domingos serán irrenunciables, las asesoras del hogar deben tener contrato de trabajo y los empleadores que no cumplan con estas normas arriesgan multas de hasta 440.000 pesos. La nota es de BTV2. Felices por los resultados de una dura lucha, están las mujeres que han dedicado su vida a cuidar de familias que no son suyas y de llevar de buena forma casas que tampoco les pertenecen. Se trata de las trabajadoras de casas particulares, que a partir del lunes están protegidas con la entrada en vigencia de la segunda fase de la Ley 20.786, que iguala las condiciones laborales de estas trabajadoras con el común de los chilenos. Ya que fueron muchos años que estuvimos luchando para que esto fuera posible. Nosotros, si bien es cierto, no teníamos los mismos derechos laborales que tienen los demás trabajadores. Y en estos últimos 20 años de gobierno hemos ido avanzando para regularizar el Código del Trabajo. Con la idea de celebrar esta instancia y entregar algunos de los detalles más significativos de esta normativa, la Ceremia de Trabajo de la Quinta Región, Karen Medina, llegó al Valle de Aconcagua, donde se reunió con autoridades y trabajadoras de casas particulares. Nuevas jornadas de trabajo y descanso, reduciendo la jornada semanal de 72 a 45 horas, y sueldos que no pueden ser inferiores al salario mínimo legal, son parte de estas nuevas obligaciones. Viene a señalar, en el contexto de una agenda que se compromete a mejorar las condiciones laborales de los chilenos y las chilenas, que aquí también las trabajadoras y trabajadoras de casa particular tienen igualdad de derechos frente a la ley. Y que a partir de esta semana tenemos entonces obligaciones que cumplir tal cual establece la ley. Porque esta ha sido una lucha organizada, con fuerzas unidas, buscando los puntos de encuentro para continuar dando el mismo servicio que ellas entregan en los hogares de los y las chilenas y chilenos, pero ahora con un respaldo legal que les permite a ellas también mirar el futuro con tranquilidad. A partir de la entrada en vigencia de la segunda etapa de esta ley, desde la Inspección del Trabajo se informó que las fiscalizaciones serán intensificadas para verificar que se cumpla primero el contrato de trabajo y luego la rebaja de las 45 horas y el descanso del día sábado. La presidenta de ANECAP llamó por una parte a los empleadores a cumplir con la normativa vigente y a las trabajadoras de casas particulares a denunciar si sus derechos son vulnerados. Un par de zapatos y estar con su papá y su mamá. Esos fueron los dos regalos que pidió un niño de 6 años de Puente Alto para esta Navidad. La campaña Entrega Sonrisas de Correos de Chile busca cumplir el sueño de miles de niños y niñas que esperan un regalo en esta Pascua. Un grupo de adultos mayores va a cumplir el rol de ayudantes del viejito pascuero y serán los encargados de seleccionar las cartas que usted puede retirar en las distintas sucursales de Correos de Chile en todo el país hasta el 22 de diciembre. Aileen Pardo con esta nota. Correos de Chile dio inicio a su campaña navideña de cada año. Ahora con el eslogan Entrega Sonrisas, donde el principal objetivo es hacer feliz a los niños más vulnerables del país y hacerles llegar un regalo que pidan a través de una carta destinada al viejito pascuero. Solo el año pasado se lograron entregar 34.000 regalos gracias a esta iniciativa que ya cumple 23 años. Por eso la presidenta de Correos, Lizeth Enríquez, agradeció el interés tanto de los niños como de quienes hacen posible esta actividad. Pero con la campaña además se posibilita que miles de personas que apadrinan estas cartas conozcan a estos niños y sus familias, hagan una labor solidaria y cumplan con los sueños de miles de ellos que no tienen posibilidad de tener regalos o vivir una Navidad. Entre las diferentes cartas es posible encontrar distintas peticiones, unas más grandes que otras. Por eso ahora un grupo de adultos mayores del Senama serán los encargados de seleccionar y filtrar aquellas cartas para que además quienes deseen buscar alguna y sorprender a un niño con un regalo puedan hacerlo. Yo ya vine ayer y me llevé varias para mi casa y las contesté allá. Así que tengo para entregar y llevar más y hacer aquí también. Y esto nos hace cambiar, nos hace bien a nosotros, nos hace bien esto. De ver el drama que tienen los niños nos hace enriquecer más a nosotros y entregar más de nosotros. Pero hubo una petición especial de un niño de 6 años de Puente Alto. La carta conmovió al ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza, quien participó en esta ceremonia. Que dice, querido viejito pascuero, te escribo esta carta para contarte que lo único que quiero es estar para la Pascua con mi hermano y mi papá. Y me des unos zapatos. Y que esté con toda mi familia y que la pasemos súper bien. Gracias por todo y que usted también lo pase muy bien. Nuestro quehacer tiene que tener al centro la calidad de vida, la satisfacción, la dignidad de los niños y niñas. Especialmente en la Navidad. La Orquesta Juvenil de Pudahuel fue la encargada de ambientar esta campaña entrega sonrisas, que se extiende a lo largo de las sucursales de Correos de Chile hasta el próximo 22 de diciembre. Si usted está interesado en entregarle un regalo a un niño, debe ir a Correos, elegir una carta y enviarle el regalo al niño que la escribió. La idea es entregar un momento de felicidad a quienes más lo necesiten en esta Navidad. Los trabajadores del sector público anunciaron dos días de paro. Una jornada de protesta nacional para el día miércoles y un puertazo en Valparaíso para el jueves. La ANEF quiere expresar así su rechazo a la propuesta del gobierno de un reajuste de 4% de sus salarios. Los trabajadores piden 1% más. El presidente de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Carlos Insunza, dijo que los funcionarios públicos no han cerrado las conversaciones y que esperan ver la disposición del gobierno. Con esta información nos vamos a la pausa y ya regresamos con más Portavoz Noticias. Yo cumplo. ¿Y tú? Cumplimos con la ley teniendo todos los permisos al día. Para todos los que participamos constantemente, es doblemente responsable el tener que cumplir con las normas. ¿Qué pasa con un deportista que lo piden utilizando más su arma? Nunca más va a poder utilizar su arma. Quiero hacer un llamado a toda la gente que tiene armas, que las inscriba, que para todos nosotros, portadores de armas, es importante que ustedes también las tengan inscritas. Yo cumplo. ¿Y tú? Más información en www.dgmn.cl